Hola gente, vamos, vamos a ir haciendo algunas misiones de Kilowatt Vamos a empezar por la misión 6, golpea a 40 oponentes con la bobina de Tesla, conduciendo con el Kilowatt Ahí yo les voy a mostrar como lo hago, la misión 6 Primero lo primero, cambio los potenciadores, pongo la bobina de Tesla Y pongo todos esos potenciadores que son rápidos de gastar, así que no son molestosos, cosas así Voy a poner esto para que no molesten a los demás, este que no molesta a los demás A ver, este tampoco, que no molestan a los demás La idea es que sean potenciadores, que no les llegue a nadie Ya, vamos, que no sean globales Así yo he hecho esto para conseguir los 40 Ahora vamos a conseguir los 40 Les voy a mostrar como lo hago Obviamente, cada cosa lleva su tiempo Debo gastar todo esto, pero primero, creo que se alejen un poco Para no lanzárselo a ellos Ya lo gasto rápidamente Así voy a agarrar más potenciadores Más potenciadores Las misiones, hay las misiones que me van a demorar más, obviamente Ya, ya tengo la bobina de Tesla Voy retrocediendo para alcanzar a los que están allá adelante Es mejor así Bobina de Tesla Me faltan 5, llevo 35 Son 40 Lo otro lo hice fuera de cámara para que no sean los videos tan largos No, ese no pude 1 2, 3 4 Solo pude a 4 Me salgo Ahí van a ver que aumentaron Miren 39 Me falta uno más Vamos a probar en esta Vamos a probar en esta Y listo Y eso es lo que hacía Para conseguir el tema de la bobina de Tesla Yo creo que ahora voy a ir con ellos Voy a ir con ellos Si me sale la bobina de Tesla Porque me falta uno solo Así que no es mucho Vamos, anda No, ninguno de los dos Me faltan Muy poco Uno no es Ahí está Necesito alcanzar algunos A ver Si, alcancé a Mr. Happy A otro más Ya, listo Termino que Dejo que se termine la bobina de Tesla Y estaría hecho La misión 6 Está hecha Listo Golpea a 40 oponentes Con bobina de Tesla Listo 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 Ya Ahora vamos a tratar De hacer la misión 2 La misión 2 Y la misión 4 La misión 2 Y la misión 4 Mantente en primera posición Durante el 75% De la carrera Y la misión 1 No sé si sale La misión 3 Pero ahí veremos Primero voy a cambiar Los potenciadores Porque hay que cambiarlos Para poder competir De buena manera Si o si hay que cambiarlos Voy a tratar De hacer la misión 2 Y 4 2 Y 4 Vamos Estar el 75% De la carrera En primer lugar Y estar En primer lugar En la primera vuelta Vamos a tratar Mira ahora Ya me estoy Manteniendo En primer lugar Un 75% Debo mantenerme En primer lugar Y debo ganar También No puede ser Solo eso También hay que ganar No Vamos Vamos Usted puede Tú puedes No No De nuevo Vamos 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 Sigue Manteniéndote En primer lugar La idea Es pasar En primer lugar La idea Es pasar En primer lugar Bien Y debo ganar Si o si Debo ganar No Bien Me sirve Yo creo que va a ser La misión 2 Y misión 4 Solo jugando Una sola carrera Eso va a ser Cool Y la de los objetos No creo que la haga A ver Voy a tratar De golpear 10 objetos A ver Habría hecho La de los 10 objetos No lo creo Pero la 2 Y la 4 Están hechas Ve en primera posición La primera vuelta Lo hice Si Aplasta 10 objetos Ya lo hice La misión 3 Y cuarta misión Ahí está La misión 2 3 Y 4 La hice En un solo golpe La hice Y hice la misión 1 Consigui 3 estrellas Bueno La La Quinta misión Y la primera Esa la voy a hacer Cuando Consiga Dos trofeos De oro La quinta Dos trofeos Y ahí muestro el tercero Y la de las 60 estrellas La voy a mostrar Cuando consiga 59 estrellas O 58 Y consiga las últimas Estrellas Así el video No se hace más largo Pero Esto va a ser Un cambio de un segundo Con la segunda parte Así que nos vemos En un segundo Continuemos Con las demás Misiones Vamos a hacer La misión Número 5 Gana 3 trofeos De oro En eventos De desafío Diarios Contra reloj Vamos Hay que ganar El último Esto hay que hacer 36 segundos Ya No es mucho Así 36 segundos Veo hacer bien El atajo Y yo creo que con eso Aboramos mucho tiempo Por acá Por acá Que bonito este diseño Me gustó como quedó Este diseño navideño Del kilowatt Bien 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 36 segundos No 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 30 31 32 33 Listo Oro Si No No Ya Ya no No Ni qué Ganar Porque Al final No me sirve Nada En los torneos No hay nada Pero bueno Vamos Misión 5 Hecha Vamos con la misión 1 Hay que ganar Solamente Hay que ganar Ganar en primer lugar Y tenemos Las skins De oro 3 2 1 Vamos 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 Que este auto Es rápido Así que No tiene el giro 10 de 10 Pero La velocidad Está bien Ahí Es justo Necesito que cargue El intocable Posiblemente El intocable El potenciador Que más se demora En cargar Posiblemente Estoy casi seguro Que el intocable Es el potenciador Que más se demora En cargar Vamos Vamos Necesito Si o si Salir En primer lugar Para ganar Las 3 estrellas No Le van a pegar Vamos Sigo primero Por ahora Por ahora Sigo primero Acá Reduzco un poco La velocidad O si no Me voy a ir No Por abajo Vamos 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 No No te salgas No te salgas Ah ya me sirve Me sirve Me sirve El doble Para mi Ya Esto Muy bien Ya me han robado Así que No deberían robarme Los propulsores Creo No deberían El intocable Ahora va a cargar Al doble de velocidad Y ya gané Ya tengo la carrera ganada Por fin De oro El kilowatt De oro Está en mis manos Justo ahora Listo Kilowatt De oro Todos los desafíos Completados Y el kilowatt De oro Se ve hermoso Se ve muy muy bien Aunque estilo navideño Se ve increíble Pero se ve muy bien Se ve con los frenos rojos Que loco Ya Vamos Vamos a cambiarlo Ahí Y vamos En el atardecer Ahí lo vamos a ver un poco Se ve Estupendo Se ve bien Si se ve bien Vamos Un auto menos Todavía me faltan Yo creo que 10 autos 10 10 de oro más Pero no No es cosa mía Que yo me devore en sacarlo Es cosa del juego Por el tema de los desafíos Por eso la gente Edu saca este auto Saca este otro Si fuera por mi Ya lo hubiera sacado Pero No depende de mi Depende del juego Depende de los desafíos Sacar este auto Si yo hiciera solo Desafío de cronómetro Yo creo que en Dos semanas Saco el auto de oro De este Dos semanas En tres Con tres desafíos de oro De cronómetro Cuando te piden cinco Yo creo que son tres semanas Imagínate Ahora otro auto Que te pida el cronómetro Después Sigues con ese Ese y ese Por eso Es la demora Mucha gente Yo creo que ya Entendió Ese proceso Pero pedir Que me salga un auto Rápidamente Es imposible No depende de mi Depende totalmente Depende de Beto Uy ya Choca ahí Me sirve Baja Como se toca la bocina Uy casi No No Vamos 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 El doble El doble El doble Está listo Lo hemos conseguido Kilowatt De oro Así que Nos veremos En el próximo video Adiós Gente Chau chau Pueden ser Adiós 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 Adiós